Este trabajo, nosotros intentamos salvar vidas. No siempre podemos salvar a todo el mundo, pero uno no se rinde. Nueva York. Washington, D.C. Su cobia. De acuerdo, es suficiente. Capitán, mucha gente tiene miedo. Por eso estoy aquí. Hay que rendir cuentas. Voy a por todas, me apunto. Lo siento, Tony. Si veo que una situación no es justa, no puedo ignorarla. Ojalá pudiera. A veces te rompería esa lentadura tan perfecta. No seremos perfectos. Pero sabemos lo que hacemos. ¡No! Me he equivocado contigo. Tu mundo se ha equivocado contigo. Iré a por ti. No soy yo quien debe vigilar sus espaldas. No tenemos por qué pelearnos. ¡Has iniciado una guerra! Ríndete. Último aviso. Aguantaría todo el día. Muy bien. Se acabó la paciencia. ¡Gayumbo! Hola a todos. Aguantará todo el día. Hey peutwing. Yo quiero ir. ¡Gayumbo! Yo quiero ir. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Gracias por ver el video.